El teatro es como la filosofía para el resto de las ciencias. Yo creo que el teatro es el elemento que unifica todo lo demás. La danza, la música, la literatura, las artes visuales, el audiovisual, el cine. O sea, creo que el teatro es como el fundamento y fundador y elemento fundante del resto de las disciplinas artísticas. Uno hace, el artista plástico hace teatro. Está en un personaje descubriendo un color, un fondo. Está expresando emocionalmente su estado. Entonces son construcciones que tienen que ver con el teatro. El teatro entonces, por eso yo digo que es como el elemento fundante del resto de las artes. Y acá en San Luis tiene de especial mucha historia, mucha historia. Pocos hacedores iniciáticos, porque si queremos nombrar, sobran los dedos de una mano realmente. Rezano, Alejo Sosa, Oscar Dicisto, Marcelo Di Genaro. Hay pocas... Ricardo Martínez no me quiero olvidar de nadie, por Dios. Pero digo, hay pocas personalidades que han hecho el trabajo. Hoy es algo que se ha expandido de tal manera. Hay tanta cantidad de teatro en las escuelas, en instituciones de gestión cultural independiente, en salas, hay salas, o sea, hay un trabajo y una producción de teatro en San Luis que en comparación con otras ciudades y puestos en el juego, en festivales, festivales provinciales, festivales nacionales, internacionales, en convocatorias que se hacen, realmente vos ves que hay una producción enorme en San Luis. Así que, feliz por eso. ¡Suscríbete al canal!